El panetón peruano está de celebración, algo inédito, algo histórico, básicamente en Italia se ha hecho un concurso de panetones, en Italia, que es procedente de ahí, como todo el mundo sabe, y señoras y señores, el mejor panetón y el que se ha llevado el premio, un premio mundial de mejor panetón de 2024, es de Perú. Así que nada, vamos a ver el vídeo, vídeo original como siempre bajo la descripción, y vamos a ver este triunfo histórico, casa de los italianos, venga ya. Va a Carlos Trump. ¡Bien ahí, eh, bien ahí, el apoyo, bien! ¡Vamos, vamos! Míralo, eh, él les ha dado en toda la cara, toda la cara a los italianos con un producto suyo, es como si viene aquí un peruano y me prepara una paella y gana el título, pues es algo así, algo histórico. Ahí celebrándolo con su mamá, con su papá, maravilloso, qué imágenes tan bonitas, pero vamos a ver ahora que nos van a explicar un poco más sobre este premio. Grandes fotos con la bandera, aquí la tenemos. El Perú está de fiesta. Con inmenso orgullo, celebramos un logro histórico que llena de alegría a todos los peruanos. El chef Carlos Trope ha llevado al Perú a la cima del mundo al ganar el campeonato mundial de panetón en Milán, Italia. Un hito histórico, es que es lo que os digo, imaginaos que a lo mejor viene, yo qué sé, para decirte algo, un americano y le dan el premio al mejor ceviche preparado del mundo en este momento, ¿no? En 2024. Es como, ¿cómo? No tiene sentido. Pues en este caso está pasando lo mismo. Un panetón, que sabemos que es de procedencia italiana, pues básicamente el que triunfa es el peruano. Es brutal, es un hito histórico. Y me alegro, obviamente. Su creación, un panetón peruano único, ha sido reconocido como el mejor del planeta, destacando por su sabor excepcional y su perfecta textura. Este triunfo no es solo una muestra de talento, sino también de perseverancia. Ese señor aplaudía un poco como, bueno, yo no he ganado, porca miseria. Así estaba, ¿eh? Maldito italiano, hombre. Mal perdedor. ...y dedicación. Carlos, junto a su equipo, sacrificó noches enteras buscando la receta perfecta, refinando cada detalle para alcanzar la excelencia. La emoción de la victoria se vio reflejada en las lágrimas que compartió con su familia y colegas al recibir el premio. Un momento de orgullo que enaltece el nombre del Perú. Pues yo quiero probar ese panetón. Yo quiero saber dónde puedo conseguir ese panetón. Juan Carlos, amigo, dime cómo puedo conseguir un panetón tuyo, que lo traigo aquí al canal, lo grabo y lo pruebo, y a ver si es verdad que es el mejor del mundo, ¿no? El que le ha pegado una patada en el culo a los italianos en su propia tierra. Es tremendo, señores. Es que es tremendo. Este reconocimiento mundial subraya la riqueza y creatividad de la gastronomía peruana, y es una prueba de cómo el esfuerzo y la pasión pueden conquistar el paladar internacional. Felicitaciones a Carlos Stroke y a todos los peruanos por este triunfo que nos une y nos inspira. Hay que decir una cosa, la Navidad pasada salió una noticia de que se comieron y se vendieron más panetones en Perú que en Italia. Es una locura, de verdad, es una locura. Y mucha gente que he conocido ama y solo espera a que sea Navidad para comerse mil panetones, se compren montañas de panetones, y la verdad que me sorprende, ¿no? Porque es algo como, ¡guau! ¡Tanto, tanto! Y sí, sí, es una locura. Y como siempre tiene que estar representada la bandera del Perú, ¡viene ahí! El peruanero extraeuropeo va a Carlos Stroke. Casi se le cae el teléfono a alguien que no sé quién será, la novia, la hermana, a alguien que está ahí. Casi se le cae el teléfono, pero es que de verdad os digo que esto es una cosa muy loca. Es como si, ya os digo, alguien extranjero viene a vuestro país y, o yo mismo, imaginaos, yo mismo preparo el mejor ceviche de todos. Es decir, paso por encima de todos los peruanos que hacen ceviches, absolutamente, y el mío es el mejor. Es bastante explosivo, sería un hito histórico. Por eso esto es algo que debes estar orgulloso, como peruano que eres, debes estar orgulloso de que, pues en este caso, el panetón que más triunfa y el mejor del mundo actualmente es de origen peruano. Lo ha hecho un chef peruano, por encima de los italianos, y lo ha ganado en Milán, en Italia. ¡Tómala! Si me dijeras, no, es que lo ha ganado en Lima... Vale, lo entiendo. Pero no, no, no. Ha venido a Italia, ha presentado su panetón y acaba de darles en toda la boca a todos. Ya os digo, es un hito histórico. Es algo muy loco. Es algo que hay que, pues, darle una medalla a este señor cuando llegue al Perú en algún momento. Como, oye, toma, por ser el mejor chef que prepara panetones del mundo. Y encima, representando al Perú. Hay que darle una medalla a este señor, sí o sí. Pero bueno, vamos a ver este momento tan bonito, tan mágico, en el cual, pues bueno, Perú hace historia. Así que vamos a repetir este momento en el cual, pues bueno, se abraza con su familia, disfruta y todo. Porque la verdad que es un hito histórico. Un momento que nunca se debe olvidar. Por eso lo quise traer aquí al canal. Para que la gente supiera de este hito. Para que Juan Carlos, pues, reconociera ahí. Ya veis, aquí abajo, os va a salir ahora su TikTok. Ir ahí, apoyarle. E incluso ya os digo, yo voy a intentar contactar con él para ver si me manda algún panetón. Y podemos probarlo aquí en el canal a ver si es tan rico como dicen. Y esta imagen de que cuando se junta con la familia, abrazado y todo. Es muy hermosa. Porque no sabemos lo que hay detrás. Las horas que han estado preparando panetones y panetones y más panetones. Hasta encontrar una receta que quedara, pues bueno, espectacular hasta el punto de ganar. Para ganar el campeonato mundial de panetones en Italia. Así que nada, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Dale like, suscríbete, compártelo si hay inventado mis redes sociales que las tienes abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós y ya sabes, come mucho panetón estas navidades. Adiós.